Mauricio Zabalsa de Radio WTAT 930 AM, nos estás escuchando. Buenas tardes, Daddy Brieva te saluda. Mauricio, ¿cómo va? Hola, un gusto realmente. Gracias, ¿me podés comentar qué es lo que está pasando, Mauricio? Bueno, a ver, esto más o menos todos lo sabíamos, ¿no? Lo que pasó hoy es que todos los manifestantes de Trump, convocados por Trump, justamente, fueron al Capitolio donde hoy se iba a certificar la victoria de Biden, un acto protocolar, se podría decir, de veinte minutos nomás, donde se da por terminada toda esta cuestión de la elección pasada. Y bueno, los partidarios fueron, justamente, interrumpieron la sesión que fue suspendida, esto va a ser mañana, ingresaron al Capitolio y realmente han hecho un desastre, desmanes por todos lados, hay una persona herida de bala. Algo que nosotros por ahí habíamos previsto, ¿no? Teniendo en cuenta lo virulentos que son los partidarios de Trump, ciertos partidarios de Trump, ¿no? Y aparte armados, ¿no? Entonces, es un cóctel realmente bastante malo el que pasó hoy. Recién habló Biden, el candidato electo, está hablando en este momento, y Trump hace un ratito nomás convocó a la Guardia Nacional, finalmente, finalmente para parar un poco estos desmanes que realmente fueron demasiados, ¿no? ¿Quién convocó, Mauricio, a la Guardia Nacional, me dijiste? Y finalmente la convocó Trump. Trump, no, no, Trump. Biden no puede, es electo. Les recuerdo a la gente que Biden, la última vez que convocó a la Guardia Nacional, fue para la famosa foto con la Biblia que se sacó, donde movió a la gente de Black Lives Matter, que estaban pacíficamente manifestando. Realmente una vergüenza, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, finalmente pasó, y de cualquier manera la alcaldesa de Washington declaró el toque de queda, lo cual después de las seis de la tarde, en dos horas, ya está cayendo la noche acá en la zona este de Estados Unidos, seguramente todo esto se va a calmar, ¿no? Mauricio, ¿y cómo lo toma el pueblo de Estados Unidos? ¿O es una cosa bien puntual, regional? No, no, no. ¿Y cómo lo están siguiendo los medios? Los canales están en vivo con todo esto. Esto tiene una cuestión. Por ahí la gente no lo entiende. ¿Por qué la gente se reunió hoy? La cuestión es así. Si hoy un grupo de republicanos, impulsados por Ted Cruz, un senador de extrema derecha de Texas, lograban que se objetara, y tiene a la mayoría en el Senado, se objetara a esta elección, la elección se cae, y el presidente se elige, de acuerdo a la constitución, con un voto de cada estado. Teniendo en cuenta que hay 26 estados republicanos, el presidente hubiera sido Trump. Un verdadero golpe de estado, cosa que la gran mayoría, eso estoy diciendo, la gran mayoría de los senadores republicanos dijeron que no, incluidos el candidato en la vicepresidencia, que es Mike Pence, que es el presidente del Senado, y fue quien estuvo justamente en la fórmula con Donald Trump. De hecho, Donald Trump hoy en la mañana dijo, lamentablemente el vicepresidente no tuvo el coraje, acusando directamente a su vicepresidente, no tuvo el coraje para dar vuelta a esta cuestión y mostrarle a la gente de que realmente hubo fraude en este país. Todos sabemos que no va a estar en la asunción del 20 de enero, todos sabemos que va a entregar la Casa Blanca unos días antes, no va a ver las famosas fotos con la pareja entrante, mostrándole los cuartos y el Salón Noval. Así que así es como estamos hoy por hoy, ¿no? Un tiempo que yo calculo en los años se va a ver como cuatro años de oscuridad en este país. En esa misma línea de pensamiento, Mauricio, me llama la atención uno que lo ve de lejos, por eso está bueno que me desasne con respecto a esto. Siempre vimos o fuimos testigos de la impronta en la acción, digo, bélica o en la acción de violencia que Estados Unidos ha ejercido con otros países, para el afuera, digamos, para no herir sus sensibilidades, para el adentro tan permisivo con este tipo de actos, ¿no? Lo que pasa es que no había pasado que estas cuestiones que son normales de democracia, uno pierde entrega y se va a la casa, ¿no? Esto no había pasado en Estados Unidos, ¿no? No había pasado, y ojo que hay que decir la verdad, la mitad del país lo votó Donald Trump. Eso no quiere decir que por ahí Donald Trump vaya a tener el mismo efecto de gente siguiéndolo, porque me parece que esto hace un cisma en el Partido Republicano. De hecho, los líderes del Partido Republicano, como Mitch McConnell, que es el jefe de la bancada de senadores, como Mike Pence, el presidente del Senado, realmente iban a votar a certificar a Biden, que lo van a hacer en el día de mañana, y aparte están totalmente en contra de esto que pasó. Pence recién mandó un tuit diciendo hay que parar ya la violencia. O sea, cuando dicen now, un americano es now, es ahora, ¿no? Lo cierto es que, bueno, que estamos viendo ya la movilización para la desmovilización de toda esta gente que han tenido actos en el pasado, también bastante de lesnable, lo hicieron en el Capitolio de Michigan en su momento, pidiendo que se den la repertura de negocios con armas en una foto que recorrió el mundo, realmente bastante horrible y nefasta, se podría decir, para la tradición democrática que tiene este país, ¿no? Muy bien, bueno, Mauricio, muy amable, te mando un abrazo, muchas gracias, y saludos desde acá de Argentina. David, un abrazo grande, a disposición. Gracias, gracias. Mauricio Zabalza, ¿eh?, de la M930, estuvo charlando con nosotros, dieciocho, dieciocho, y llama la atención porque...